El terreno destinado para la construcción del nuevo panteón municipal ubicado rumbo al Camino Mancera podría ser utilizado para crear otro proyecto, ya que la continuación no se tiene proyectada. En recientes declaraciones, la alcaldesa municipal Beatriz Hernández señaló que la inversión inicial del panteón fue de 10 millones de pesos, con lo que se pretendía dar un avance a la obra, que hasta el momento tiene finalizada el área de oficinas, la capilla y algunas gavetas. Sin embargo, el director de obra pública, Daniel Mireles, señaló que la obra no viene contemplada en el Plan de Obra 2019, por lo que el terreno podría ser utilizado para realizar otro proyecto que beneficie a la ciudadanía. Lo que sé en relación con el panteón es que lo que se había hecho de preparación, lo que se construyó, tanto algunas oficinas administrativas, la capilla, andadores, ese lugar está siendo valorado y creo que está interviniendo el área de planeación, conjuntamente con el área de ordenamiento y se está analizando la posibilidad de la ubicación en otro lugar. La dirección de obras públicas, una vez que se define el sitio y que se nos da la certeza jurídica del predio que pertenezca allá al municipio, entonces sí nos damos a la tarea de hacer un proyecto, en este momento todavía no estamos en esa fase. Entonces, ¿estás en...? Así es. Ok. ¿Qué condiciones debe de tener para que sí se pueda seguir con la construcción de ahí? Mire, las condiciones, bueno, es el uso del suelo, el destino, el uso del suelo que ya esté dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, las condiciones de accesibilidad, es decir, que sea una zona de fácil acceso no solo para el área urbana, sino también pensando en las comunidades, que tenga un uso compatible, o sea, el uso del suelo que haya compatibilidad con la infraestructura existente o con las construcciones existentes. Es parte del análisis, sin embargo, ese análisis no lo hace obras públicas, lo hace el área de planeación. Por su parte, el director de servicios públicos, David Pérez Alvarado, señaló que uno de los impedimentos de la construcción es que el espacio no cuenta con la firmeza suficiente para resistir el peso de las lápidas, aunado al peso humano de los visitantes. Por no tomar en cuenta las causas naturales de las bajadas de agua, ejemplos, por ejemplo, la economía de las estancias, las hicieron como en un poste, y hay economías que no se tomaron las medidas necesarias sabiendo que son lugares de inundación, el mismo panteón donde lo iban a hacer, lugar de inundación. Entonces, por eso creo que no se va a hacer el panteón en esa sonda. El director también señaló que la urgencia de crear un nuevo panteón es evidente, puesto que los existentes de la cruz y las flores ya no cuentan con espacio para más tumbas, señalando que el grave deterioro en que se encuentran algunas lápidas se debe al mismo descuido que los usuarios han generado. La responsabilidad de la limpieza de bóvedas y lugares son de particulares y allí es donde no nos podemos meter. Yo más bien le haría una recomendación a los dueños de los lugares que limpien su lugar. Sí tenemos la obligación de quitar flores secas, quitar agua, que incluso se ha vuelto un problema por la crianza de mosquitos y eso se les quita por los encargados de limpieza del panteón, pero no pueden limpiar las tumbas. En cuanto a la limpieza exterior de las tumbas, sí lo llevamos a cabo nosotros. Pérez Alvarado señaló que la mayor parte de los espacios que se encuentran en el mal estado son los de perpetuidad, por lo que el cuidado corresponde a los propietarios. Son dueños del lugar y allí no nos podemos meter en lo que es una propiedad, a perpetuidad o lo que es a... El panteón de las flores eso todo está a perpetuidad. El panteón de la cruz, algunos están a cinco años, otros a perpetuidad, unos están refrendando a sus pagos, pero les corresponden los dueños de los lugares limpianos. El director reconoció que aunque se dé mantenimiento periódicamente, no se cuenta con el material ni el personal necesario para dar la atención requerida, reconociendo que se han recibido quejas por robos y daños a las tumbas. Sin embargo, a falta de vigilancia no han podido resolverlo en su totalidad. Principalmente de lo que es material de fierro. Sí, sí, hay saqueo. No hubo vigilancia en no sé cuántas administraciones y llevo mucho rumbo. Ahorita ya hay vigilancia. De las cruces, sí. Bueno, pues hay vigilancia, pero sabemos también que no hay policía, no hay tránsito. Se está creando la dirección, bueno, yo creo que ya la alcaldesa dio su informe, un reporte de los avances que se tienen para la creación de la policía aquí en Salamanca. Pero sí ha habido saqueos y no solamente en los panteones, en todos lados, las alcantarillas también se las estuvieron robando. Entonces sí necesitamos una policía local. Ok. ¿Hasta este momento han disminuido o se han mantenido igual estos índices? Pues yo creo que han disminuido, pero es una información. Tienen que hacer sus denuncias, a veces ya no las hacen por el tipo de robo que hay. Pero en los panteones, pues ya no hay mucho que robarles. Ya se robaron lo que tenían que robarse. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.